En todo el mes de febrero, nos enamoramos de nuestro auto, brindándote información para mimar tu carro. Atentos a la exhibición de autos y motos modificadas para la familia. Los motores rujen, el sonido vibra. Participa en todas las categorías. Organiza Zona Automotriz. Zona Automotriz, útil y de calidad. Zona Automotriz Usted está viendo Zona Automotriz. Encuentra este contenido en el canal de YouTube. Zona Automotriz, información útil y de calidad. Y con ustedes, nuestro equipo de investigación automotriz. Y estamos en pleno mes de febrero, celebrando ya el mes del amor y la amistad. Este programa viene lleno de excelentes contenidos para usted. Usted ha experimentado problemas en la suspensión de su vehículo. Acá le traemos mucha información acerca de ese tema. Y damos la bienvenida a la empresa que tenemos a nuestras espaldas, que es Autogo, que es la mejor opción en respuestas alternas, con respuestas a su alcance. También amigos, hoy en Zona Automotriz, información útil y de calidad. Traemos información sobre las herramientas de diagnóstico para los mecánicos. Este programa está dedicado prácticamente a ellos. Tenemos más tips e información importante. Y ya estamos preparando un evento espectacular que seguramente les va a encantar porque es para usted y toda su familia. Más adelante le traemos más información. Pero para dar inicio con nuestra edición, vamos a agradecer a los patrocinadores que hacen posible nuestro programa. Este espacio de televisión y redes sociales cuenta con el decidido respaldo de... Estas marcas líderes te recomiendan el cuido de tu carro. Zona Automotriz, contenidos útiles y de calidad. Estas marcas líderes te recomiendan el cuido de tu carro.